hola hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal esta vez les voy a indicar qué es lo que tienen que hacer para activar el modo oscuro en facebook anteriormente ya salió lo que es el modo oscuro para whatsapp pero ahora hace unos días atrás ha salido ya el modo oscuro para facebook está totalmente parecido al de whatsapp incluso mucho mejor la interfaz del modo oscuro y además de ser bastante bueno para la vista también es muy bueno ya que permite ahorrar energía a tu celular esto de aquí está disponible ya y lo puedes activar con unos simples pasos descargando la última versión de facebook disponible vamos al vídeo entonces y lo primero que tienes que hacer es dirigirte acá abajo en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace para que te dirijas a esta página mi página web pc fácil digital aquí están todos los detalles de cómo activar el modo oscuro en facebook y lo que nos interesa aquí en la parte de aquí abajo tenemos lo que es el link de descarga de facebook light ahora bien porque dice facebook light y no el facebook normal si tú no sabes cuál es la diferencia entre un facebook normal y un facebook light te voy a explicar aquí para android está disponible tanto el facebook normal como el facebook light el facebook normal sirve para cualquier dispositivo al igual que el facebook light pero la diferencia que el facebook light es un poco más liviano por lo que está creado simplemente para celulares con pocos requisitos y no consume mayor cantidad de datos móviles además también ahorra un poco de batería y no consume mucha memoria por lo que tu celular será mucho más ágil utilizando facebook light a diferencia del facebook normal que si consume muchos más requisitos de memoria el procesador batería datos móviles etcétera etcétera entonces los programadores recomiendan descargar facebook light cuando tienes un celular con pocos requisitos ahora el problema es que en este momento ha salido el modo oscuro únicamente para facebook light para el facebook normal todavía no sale pero se estima que en los próximos días en los próximos meses se ha lanzado ya oficialmente el modo oscuro para el facebook normal desde la versión 186 en adelante que fue lanzada hace unos días no más la versión 186 ya puedes tener el modo oscuro aquí tenemos el link de descarga de facebook light 186 o también acá tenemos el otro link este de acá abajo es el link directo o si no le das al link de acá arriba y pues ahí serás dirigido a la página de apk mirror esta página permite descargar cualquier apk disponible para android aquí tenemos facebook light ya está y como te dije desde la 186 en adelante ya está disponible el modo oscuro entonces tu descarga desde esta versión en adelante yo voy a descargar por ejemplo esta de aquí el facebook light 186.0.0.9.119 le damos aquí al botón de descarga se abre una nueva pantalla y aquí le das a este botón este de aquí el de descarga se te mostrará esta pantalla como puedes ver dice que fue lanzada el 14 de febrero de este año 2020 esta versión y que está disponible tanto para android 4.03 en adelante o de 8.0 en adelante tu descarga cualquiera de estas dos y voy a descargar la de aquí arriba la que dice 4.03 en adelante esto de aquí le doy clic tu también descarga se abre una nueva pantalla desliza hacia abajo hasta encontrar ya el botón que dice download apk le das clic y en este caso ya empieza a generarse la descarga le doy a descargar y listo aquí está descargado ya le doy a abrir instalar facebook light es bastantísimo liviano se descarga rapidísimo ya que es creado para celulares con pocos requisitos repito se instaló le doy a abrir selecciono español ingreso aquí el correo electrónico o el número de teléfono y la contraseña listo acabo de iniciar sesión ya en facebook light la interfaz de facebook lights y varía un poco con la de facebook normal ya que ahora bastante energía y consume menos recursos lógicamente la visualización, la interfaz de este Facebook es un poco más simple que el otro Facebook normal cabe recalcar esto, en este caso no está activado el modo oscuro pero para activarlo te vas en la parte superior derecha aquí a la opción de configuración luego de esto deslizas hacia abajo hasta encontrar luego de configuración tienes el modo oscuro aquí está, le damos clic y automáticamente cambió a modo oscuro como puedes ver regresamos y pues así es como se ve el famoso modo oscuro de Facebook Lite esperemos que próximamente ya esté disponible para el Facebook normal para que puedas disfrutar de este modo oscuro que está bastante bien así mismo si nos vamos a la sección de mensajes podemos ver que aquí tenemos así mismo el modo oscuro en las conversaciones y pues amigos eso ha sido todo el video por el día de hoy cualquier duda, comentario, sugerencia me la dejan acá abajo no olviden compartir el video con sus amigos, suscribirse a mi canal y esperar mi próximo video, hasta la próxima chau 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 chau